¡Trévete, cobarde! Puedes hacer lo que quieras, Fabián, pero el día que te vuelva a ver por aquí va a ser el último de tu vida. ¡Lárgate! 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 Si ustedes piensan que me van a asustar, rancheritos, están muy equivocados, y dígale a mi primo que lo voy a ver arrastrándose y no voy a descansar sin tenerlo a mis pies. A él y a todos ustedes. No me digas. ¿Y ya lo enterraron? No me digas. Ay, pero qué cosa tan terrible, hijo. Me imagino que Inés debe estar destrozada. Bueno, también tu padre era muy amigo de Jorge. Hijo, ¿no sería conveniente que yo mandara una corona de flores? ¿Qué crees? ¿Qué? Murió la torre. ¿Qué pena? Ay, me colgó. Qué carácter y qué malos modales tiene mi hijo. Yo solo quería mandar unas flores. Ay, Ángela, tú ya deberías estar acostumbrada. En fin, qué mala noticia. ¿Y a ti qué te divierte? Me estaba pensando. Con la muerte de la torre las cosas se van a poner muy difíciles para Fabián. Oh, al contrario, Marcia. Todo va a ser mucho más fácil. Jorge era el único que podía llevarles los asuntos de la familia sin cobrarles un solo centavo. No creo que haya otro abogado igual de tonto, ¿no? Así que, por el lado legal, están perdidos. ¿Qué no estaría tan segura, Ángela? ¿Qué nada desmolestar tienes? No sé lo que haya ido a hacer al pueblo. Pero me da miedo, Mariano. Desde que Diego salió de la cárcel ya no mide las consecuencias. ya cambió. Bueno, pero lo de Fabián debe de ser muy importante para él. De una o de otra manera se trata del futuro de la familia. Yo creo que él no puede dejarse llevar simplemente por el coraje. la torre, el licenciado era como su segundo padre. Siempre estuvieron juntos. Sí, lo sé. Mira, puedo entender eso, pero... Mejor ya no digas nada, Mariano. Nosotros ya estamos de acuerdo. Si se puede, desde mañana nos ponemos a trabajar. ¿Eso quiere decir que te regresas conmigo? Yo creo que es lo más conveniente. Dentro de poco a mi mamá y a mí nos va a hacer falta el dinero y yo no quiero ser una carga más para Diego. Bueno, Avellaneda está en Londres, pero supongo que no habrá problemas si reasumes tu cargo como gerente de relaciones públicas. Es que no voy a regresar al consejo, Mariano. Me voy a poner a trabajar en la consultoría. Quiero que Fabián empiece a conocerme, que me empiece a considerar como una buena presa. Mira, Paloma, perdón que te lo vuelvo a decir, pero ¿ya te diste cuenta que tú y Diego me han hecho jugar el papel de guarda secretos entre ustedes? Yo te estoy pidiendo que me ayudes. Sí, Diego me pidió exactamente lo mismo. Y la justificación que me dio es la misma que me estás dando ahorita. No podemos confiar en sus impulsos, ¿o sí? Paloma, si nos ponemos a pensar, no podemos confiar en los impulsos de nadie. No, María, no, no podemos confiar. ¿Tú sabes qué? Creo que fue un error pedirte ayuda. ¿Por qué? No, no, no te preocupes. Entiendo lo que pasa. No, Paloma, yo creo que no entiendes. Estoy de acuerdo, necesitas ayuda, igual que Diego, ¿no? A mí me toca jugar el peor papel, Paloma. Perdón, ya, creo que nos estamos equivocando otra vez. No, no, no. A ver, espérame. Afróntalo. Acepta que tú misma ya te diste cuenta de que la relación con Diego no era lo que esperabas. Contésteme una pregunta, ¿sí? Si ya no tienen ningún impedimento para casarse, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué inventan cualquier excusa para pelearse y permanecer separados? Si puedes contestar esa pregunta, te juro, te lo juro, Paloma, que te dejo en paz. No es justo. Es más, es totalmente absurdo que una limaña como Fabiano, como Miguel, sigan vivos y que... que me atorese el amor. Eso es lo mismo que yo he dicho toda la vida, ¿sabes? La gente me dice que es una decisión divina, ¿no? Que es cuestión del destino y no sé cuántas cosas más. Lo malo del caso es que cuando alguien a quien quiero se va, me quedo sin explicación desconcertado y con un dolor clavado aquí, aquí, preguntándome por qué. Perdóname, mi amor, pero yo sí quiero tener una respuesta. Quiero que alguien me explique, que me digan por qué en este maldito cuento de hadas nunca se me ocurrió que pudiera existir la muerte.